aquí mi hija va a hacer un tutorial con su cepillo nuevo que yo lo comproba ¿Quiere aire caliente el cepillo? Sí Y aquí está nuestro amigo Coco también pendiente que tiene que hacer un enlace de pelo, ya se cansó de ser chino ¿Sistema? ¿Sistema? Se lo pone muy alto el cuidado no ve ese tema de pelo ¿Te lo vas al acero o al chino? Me lo voy a como a ver ya Ok Ok ¿Tienes vapor caliente? Sí Es como una secadora y cepillo al mismo tiempo Esto te lo haces por si quieres una fiesta y te quieres bañar pues se lo secas y te arreglas Ajá Al mismo tiempo ¿A dónde compraste el cepillo de hélice Gordon? ¿A dónde? ¿Body wood? Oh Marshall El Marshall lo compró Muchas, muchas mujeres están comprando ese Cuando nosotros andábamos comprando ese cepillo busándolo ¿En serio? Sí Sí Había muchas señoras buscando el cepillo Como que está de modo no sé Que diferencia de la defrancha Que elegancia de la defrancha de disco Y así te lo voy a ir haciendo poco a poco 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 poco, este que queda Le pusiste tu pelo y ya esta chinito Jocaso Jocaso siempre cuidando a su dueño Tienes los chinos Jujitsu 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 Es por partes